Jorge Rosales. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? Buenas noches. Es un gusto tenerte acá, ¿eh? Igualmente, gracias por la invitación. No quiero olvidarme de tratar conjunto contigo la situación de FAI. El miembro de la Corte, el Gobierno en las próximas horas va a insistir en la Comisión de Juicio Político. Yo no sé cómo, te lo pregunto, para investigar qué pasa con FAI y su salud. Bueno, lo de FAI es una avanzada que es, desde el punto de vista de la construcción política, hacia dónde va el kirchnerismo con esto, me parece que es muy malo como resultado final. Más allá de la embestida que está pegando sobre la Corte, quiere, necesita, desde su lógica, esa vacante antes de las PASO. El tiempo, según algunos ministros, el tiempo para gobernar lo marcan las PASO. Cuando las PASO definan quién es el próximo candidato del kirchnerismo, que puede llegar a ser Scioli, puede ser Randazzo, alguno de ellos, a partir de ahí la Presidenta va a gobernar, pero de otra manera. Claro, va a tener que gobernar con un candidato. Con un candidato donde todo el kirchnerismo, el oficialismo, va a estar mirando y con quién debería, si pretenden continuar en el poder, consultar para cualquier medida que tengan que tomar. La embestida contra FAI, la verdad... Es cruel. Al menos déjame decir que yo siento que es cruel. Es muy cruel. Ahora, sacando la figura de FAI, ¿cómo lo podemos catalogar a esto, Charlie? Cuando hay un avance sobre el Ejecutivo, se habla de golpe de Estado. Cuando el Ejecutivo intenta controlar el Parlamento y lo disuelve, muchas veces hablamos de golpe parlamentario. ¿Qué significa atacar a otro poder del Estado? Bueno, por lo menos es una tormenta institucional, por lo menos. Porque, más allá de querer el control, el tener la llave para poder proponer a alguien, hoy sabe el kirchnerismo que no cuenta con el número para imponer un juez de la Corte. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Fracasó con Carles? Quizás, si tiene éxito, puede avanzar hasta donde pueda con esto del juicio político a FAI. Pero los números no le dan, no me equivoco, Jorge. Los números. Entonces, ¿qué es lo que pretende con esto? ¿Sabes qué? Yo esto creo que se puede enmarcar. Cuando el kirchnerismo ha hecho, se siente nuevamente en poder, que tiene el control, que creo yo que es lo que está pasando en estos momentos. Cuando uno analiza, ve, dice, puede ganar el gobierno, pueden retener el poder con el candidato que pongan. Eso es lo que están percibiendo hoy. Cuando ocurre esto, doblan la apuesta. Y eso, Charlie, y cuando doblan la apuesta, el efecto es inmediato. Empiezan a perder porque la reacción es muy negativa. Ahora, es notable cómo el gobierno le pide a FAI una prueba de vida. Perdóname que me exprese en estos términos, pero le están diciendo que aparezca para ver si está consciente, inconsciente. A mí me dicen que FAI en esto lo ha tenido muy enojado, que habló con Lorenzetti, esto lo publicaron en tu diario, en La Nación. Pero dio un reportaje para demostrar que está vivo, una locura. Y ahora que le piden una foto, una afirmación. Sí, este planteo de Aníbal Fernández de que tenga que ir a hablar con la prensa para demostrar que está en condiciones es un poco mucho. Hablamos con Sergio Bernstein. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, revisemos la agenda. ¿Cómo evaluás esto de Darío Justosi y la ruptura con Mazán? Es un hecho obviamente muy importante. Hay una secuencia obviamente de novedades en el Frente Renovador con otros intendentes. El caso de Cariglino. Pruebamente tuvimos el caso de Poce hace ya algunos meses. Indudablemente el armado de Mazán está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Yo separaría el impacto electoral del impacto político. Electoralmente hay que ver si esto impacta o no. Darío Justosi era una figura importante, pero no era el líder más, digamos, que medía mejor en términos de su potencia. No, era un hombre que le aportó. Primero el partido, el distrito, después apoyo y después fue una de las figuras públicas al lado de Mazán. El principio. Claro, fue el intendente de Damián Tebrón en la tercera sección electoral. Mazán era muy fuerte en la primera, en la zona norte-oeste del conurbano. Esto era complementario y fundamental para su armado en las elecciones de 2013. Ahora, como candidato presidencial, veremos efectivamente cuál es el impacto que tiene en términos electorales. Ahora, políticamente es un hecho significativo. Veremos cómo lo absorbe el masismo y qué pasa con Justosi en términos de su realineamiento. Me parece que es un hecho importante. Las otras dos campañas, una de las más estables, fortaleciéndose. Y Mazán tiene estos cimbronazos que hay que ver cómo lo puede... El Frente para la Victoria trata de ordenarse. No, que no es un dato menor. Bueno, y lo está haciendo de arriba hacia abajo, digamos, con el liderazgo de la Presidenta. Ese liderazgo es incontestado en el Frente para la Victoria. Lo que uno puede interpretar de la actitud de Justosi, precisamente, es que está, en todo caso, cuestionando las formas, el estilo de liderazgo de Sergio Massa. Sergio, desde el punto de vista del impacto político, también ha pasado un poco, no es apercibido, pero ha quedado marginado, la decisión de Das Neves de también sumarse a la lista de Scioli en Chubut. Es decir, compartir la lista de Massa, pero también con Scioli. ¿Esto, políticamente, también, cómo impacta? Mira, Jorge, yo creo que las elecciones en Argentina, uno las puede mirar del centro a la periferia, pero es mucho más interesante en el grado de la periferia, es el centro. Y las realidades locales tienen su lógica. Tienen, digamos, muchas veces procesos que son difíciles de comprender desde Buenos Aires. La verdad que el liderazgo del gobernador Bussi se ha desgastado mucho en los últimos tiempos. Y frente a eso, la verdad que Las Neves tiene la posibilidad de ganar, quedarse con un peso enorme, el poder recuperar el poder que había perdido en Chubut y convertirse en una figura otra vez con cierto peso a nivel regional y probablemente nacional. Su vínculo con el kirchnerismo nunca fue malo. Y en especial con Daniel Scioli. Recorremos que ambos, esto es prehistoria, formaban parte, al final de los 90, la gente estaba con Pasito Ortega. O sea, se conocen políticamente desde hace muchísimo tiempo. Y tienen buen vínculo. Con lo cual, lo personal muchas veces, cuando el juego institucional está tan desgastado, o son fuerzas gelatinosas, como el Frente Renovador, pesa más que, digamos, las estructuras políticas, con lo cual yo creo que es natural que Las Neves busque asegurar su triunfo. No es el único, ¿no? Morales en Jujuy está haciendo lo mismo, ¿no? Exactamente. No hay pragmatismo enorme a nivel de los líderes locales, Cano, en Tucumán. El caso de Mendoza pasó algo parecido. Lo que ocurre acá es que no es entre el Pro y el Frente Renovador, sino entre el Frente Renovador y el Frente para victorias. Bueno, esta semana va a estar la fotografía de Macri con Morales en Jujuy, y eso puede ser un golpe también muy fuerte para Masa. Al mismo tiempo estuvo el video de Morales fortaleciendo, en todo caso, el lanzamiento de Masa en Cancha de Vélez. Yo creo que... Pero eso privilegia lo que vos dijiste. Piensan en Jujuy, piensan en Chubupe, pero piensan primero en eso. Piensan también en alternancia en muchos casos. Jujuy es una provincia muy, muy justicialista, está gobernada por el justicialismo interrumpidamente. Morales busca ganar de alguna manera, y la fragmentación de la oposición facilita, efectivamente, la sustentabilidad de estos liderazgos tan fuertes. Ahora, vos decías que lo ves ordenándose al Frente para la Victoria bajo el mando de Cristina Fernández Kirchner. Así es. Digo, todo este congreso del otro día, todas esas cosas son trámites. Sí, sí, sí. Son cuestiones formales. A ver, la sede de calle Mateo, ¿la abren para alguna foto...? O para un asado, pero no para otras cosas. Pero no hay vida política partidaria, ¿no? Yo creo que el liderazgo de la presidenta está muy fuerte. Vamos a ver si está a las PASO o después también. Bueno, una de las cosas que preocupa es esa transición, ¿no? La de la presidenta hacia el candidato. Antes y después de las elecciones. Claro, y después de la presidenta ya no. Sergio, ¿cómo, volviendo a Massa y el impacto político del Massa, vos decís que todavía hay que verlo desde el punto de vista electoral, cuál va a ser el efecto, el impacto que puede tener? Pero, ¿quién gana más con un desmembramiento hoy del masismo? Sí, es que ocurre, ¿no? Hay que ver qué es desmembramiento. La de Massa dijo en la intimidad y públicamente que no iba a ser candidato a presidente y se iba a la casa si perdía. Así es. Que no se bajaba de eso. Así es. Eso tiene... No, bueno, quedan 30 días. Por eso, hoy. Desde mayo quedan 30 días. Recordemos el calendario. El 10 de junio vence el plazo para presentar coaliciones y el 22 de junio hay que presentar las candidaturas. Hasta el 10 de junio hay tiempo para que haya algún cambio y la política tiene estos, digamos, estos vericuetos, con lo cual uno puede esperar redefiniciones, como sugería Charlie, en la medida que el Frente para la Victoria sea una fuerza que pueda ganar en primera vuelta. Hay muchos segmentos en la Argentina, incluyendo los candidatos, que están evaluando posibilidades, planes B, ¿verdad? Muchos creen que la PASO puede ser un punto de inflexión, independiente del resultado, el segundo más votado puede tener un bonus porque la gente que busca un cambio, que es predominante en la Argentina, casi 60% de los argentinos buscan un cambio, votaría en el que está mejor calificado y en ese sentido tal vez esa amenaza de triunfo en primera vuelta se diluya. Es una hipótesis, hay que ver cómo se comporta el electorado. Tal vez el riesgo sea muy grande. Mucha gente prefiere que haya algún tipo de coordinación para evitar efectivamente este escenario. En la práctica, uno ve el voto de masa, un predominio de gente de oposición. Pero hay un segmento que es más peronista que opositori, probablemente la figura de Macri, que obviamente se cubrió mucho en el centro, no es el Macri de hace 10 años, de todas maneras puede disuadir algún segmento de los votantes que pueden apoyar a Scioli. En ese caso, Scioli tal vez tendría en octubre o en segunda vuelta el porcentaje, Scioli o Rondazo, ¿no? que necesitan para ganar y yo creo que en ese sentido una coordinación con masa asegura que un frente amplio, oposición, tenga muchas chances de ganar el aspaso y encaminarse a un triunfo en primera vuelta. Sergio, ¿el gobierno con lo que está haciendo, ayuda al candidato oficial, sea que al sea, o lo perjudica? ¿Te referís a lo de la corte? ¿Lo de la corte, lo del impuesto a las ganancias, la metida de mano en la paritaria? Yo creo que hay algunas cosas que efectivamente benefician, por ejemplo, sostener el tipo de cambio, lo que pasa. El costo viene para después. Claro, alimentar el consumo con anabólicos, todo ese tipo de cosas, por supuesto, son muy de corto plazo y favorecen al candidato. Otras, aquí hay un punto, Charlie, lo de la corte. A ver, el segmento de gente que apoya al gobierno no es muy sensible a los modos. A la institucionalidad. No, lamentablemente. Hay que reconocerlo como un edificio de la cultura cívica en la Argentina. Entonces, hay otras prioridades que son las que, en todo caso, generan las preferencias de este segmento que acompañan al frente de Palavictoria. El piso de 2009-2013 fue el 30%, donde ya era evidente que había una construcción muy singular respecto de las instituciones. Muchas veces con embestidas similares o peores. Entonces, no es novedad lo de Fait, evidentemente. Simplemente, yo creo que frente al hecho de tener que mostrar el poder y buscar la oportunidad. Si el gobierno logra, yo creo que no lo va a lograr, pero si logras, efectivamente, otro lugar en la corte, puede negociar con la oposición o con segmentos de peronismo disidente, pero no demasiado. Ahora, el otro día me decía, hablando sobre este tema de Fait, un ministro me comentaba que no muchos en el gobierno están de acuerdo con esto. Y la lectura que hacen es, esto nos impacta pensando en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, de manera muy negativa. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el gobierno avanza? Más allá de, yo creo que no, si lograra sacar a Fait de la corte, no podría conseguir colocar un nuevo ministro en la corte. Pero neutralizaría la corte. Digo, no, es complicado manejarse con tres. Es el punto. Dejaría la corte... A céfala. No a céfala, digo, pero sin funcionamiento ejecutivo. Y con mayoría simple podrían lograr una ley que aumente el número de jueces de la corte. Eso yo creo que ya es casi seguro, muchachos. Cuidado con eso, ¿no? Yo creo que está redactado, que saldrá cuando la presidenta lo diga, que por más que la presidenta no aparezca ella firmando el proyecto, para ella va a ser un papelón. Así es. Porque la verdad que ella fue la de los cinco miembros, hice una reunión con periodistas, la única que le conozco, para anunciar a los periodistas lo de los cinco miembros. Hipótesis, Jorge, estrategia es lograr efectivamente esta ley, como teoría simple, que aumenta el número de jueces de la corte, lograr que la corte no tenga quórum, no funcionan los conjueces, entonces desarticulás a la corte. Y el próximo presidente tiene que nombrar jueces, el Frente para la Victoria del Kirchnerismo, si está en la oposición, va a tener un número extraordinario de senadores, probablemente 35, 34, 36, con lo cual va a estar en la discusión. Y la presidenta va a lograr su cometido y es influir en la designación de los próximos jueces. Yo creo que esa es la estrategia. Una estrategia, esto es muy subjetivo y personal, no carente de un manejo del odio y del rencor muy importante, te digo, lo que están haciendo con FAI, un pro-hombre del derecho, 97 años, que todavía puede, lo dice, yo supongo que sus colegas de la corte no van a avalar una mentira en ese sentido, ¿no? A mí la crueldad manifiesta en ese sentido. Uno ha visto cosas similares del gobierno en otros casos. Yo hoy tengo una postura personal, tal vez un poco polémica, yo creo que alguien a los 97 años tiene que estar descansando por escribiendo sus memorias, con todo el respeto que tengo por el doctor FAI y por la gente grande. ¿Pero avalás el camino que toma el gobierno? De ninguna manera. Lo que digo es, en un contexto razonable de un país institucionalmente... Bueno, entonces despedilo con dos filas de jueces aplaudiéndolo y no lo quieras tirar por la ventana. Exactamente. Digo, que el juez FAI te ha derecho a quedarse, no hay ninguna duda. Que se tiene que dar ahora por una cuestión contextual también. Bien, mi punto es otro. Mi punto es sentido común. No vi nunca un juez de 97 años. Llegué a ver dos de 90 en la Corte Suprema de Estados Unidos, no de 97. Ojalá que se quede hasta los 297 años. No digo eso. Simplemente me parece que hay que contextualizar esta cuestión FAI con un gobierno que ha embestido contra la Corte varias veces, que ha demostrado que no siente el equilibrio republicano como uno de los elementos centrales de nuestro orden institucional y que, digamos, ha hablado de golpe judicial, de partido judicial, hace dos meses. Pero cuando los jueces federales hicieron la vista gorda, el partido judicial para el gobierno dejó de existir. Se incluyó. Por eso. Es una cuestión argumental, ¿verdad? Sergio, ¿por qué el gobierno recupera la centralidad en la política? Nunca la abandonó. Nunca abandonó, pero ha tenido tiempos donde ha quedado claramente a la defensiva. Hoy está en una ofensiva muy fuerte. ¿Con qué comparamos? Comparamos con otros gobiernos democráticos. Y yo creo que las comparaciones son siempre importantes y al mismo tiempo, otra vez hay que contextualizarlas. Lo más importante aquí es entender que el tamaño del Estado en la Argentina nunca fue tan grande. Tenemos un Estado inédito en su magnitud. Y el presidente, como titular único del pueblo ejecutivo, su unipersonal, tiene debajo esa estructura increíble, 76% del gasto público está en mano del presidente. En muchos casos con recursos discrecionales. Entonces, esta presidencia es infinitamente más grande que las anteriores. Después hay una cuestión de personalidad de la presidente, que también es importante. Es una persona muy fuerte, con mucho carácter, resiliente, que aguanta los embates, que se recupera rápidamente. Después es cierto que ese poder la termina debilitando, ¿no? Porque no tiene límites. Pero la mezcla de recursos económicos, el poder del presidencialismo en la Argentina, que es extraordinario, y la personalidad de Cristina, creo que explica por qué tenemos esta recuperación. Y al mismo tiempo es un país que es mucho más democrático de lo que lo fue históricamente. No hay actores políticos relevantes que sean, digamos, extrasistémicos, que quieran debilitar al gobierno, obstaculizar sus funciones. Todo lo contrario. Hay esta cierta ingenuidad en los líderes de la oposición, que son muy cooperativos. Entonces, la combinación de estos elementos te explica por qué el gobierno mantiene tanta centralidad. Sergio, hablamos de la complicación que supuestamente o no implicaría para Cristina porque va a haber un candidato, va a haber una elección. Si llegara a triunfar el candidato oficialista, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué pasa con un candidato oficialista frente a Cristina? La pregunta inversa, hago yo. Es un enigma ese, Charlie. Depende con quién hables en el gobierno, incluso con los candidatos, la respuesta varía. Ellos confían que Cristina va a tener un rol en la campaña y lo tiene que tener. De hecho, es probable que sea candidata, no lo hablamos hoy, pero hay una especulación muy fuerte de que puede ser candidata en la provincia de Buenos Aires, con lo cual va a participar naturalmente de la campaña. Pero que, obviamente, el candidato presidencial va a tener algún tipo de autonomía de cara a un proceso que lo necesita como protagonista. Entonces, yo creo que es uno de los, digamos, de los balances que hay que esperar a ver cómo lo define el propio oficialismo. Va a depender a la presidenta. El margen de maniobra del candidato oficialista después del 9 de agosto va a depender también de Cristina. Nos queda un minuto, amigo, aprovechalo. ¿Cómo, si pudiéramos hoy, definir el voto del candidato kirchnerista? ¿Hay quienes pueden votar por el cambio votando al kirchnerismo? Mirá, es interesante la pregunta, Jorge, porque hay un segmento chiquitito, pero importante, de un votante que se siente contento con la figura de Scioli, que sin ser kirchnerista, sin ser cristinista, ve en Scioli una persona diferente. No ve el típico político kirchnerista, ni siquiera un típico político peronista. Ve a alguien, digamos, con connotaciones singulares, desde el punto de vista de su personalidad, de su bonomía, de su presencia. Y efectivamente, eso es mínimo, pero todos los segmentos pequeños, obviamente, suman. De todas maneras, por supuesto, que el Frente de Paravictoria, en los últimos tiempos, la presidenta en particular, se ha basado en ejes muy, muy fuertes, muy duros. Se trata de una minoría chiquitita, pero efectivamente, Scioli corriéndose, digamos, o randazo también, corriéndose hacia el centro del aspecto político. Recordemos que la mayoría de la gente es moderada, está más o menos en el medio, no tiene definiciones contundentes, Argentina no es un país muy ideologizado, ni siquiera el clivaje peronismo-antiperonismo es muy fuerte ahora. Dejó de serlo, por suerte, no es un país que aceptó estas identidades políticas. Con lo cual, hay cierto margen de maniobra. En ese sentido, es clave el candidato a vicepresidente. Cuidado con eso, porque en una segunda vuelta... ¿Puedo hacer una apuesta? Sí, claro. No va a ser de la Cámpora. Ya está. Hice un desastre, guau. Eso tiene mucha información. Yo lo ponía para Charly. Gracias, Sergio, fue un gusto. Un placer.